¿Tú te acuerdas de esas canicas con las que jugábamos cuando éramos pequeños? Si no te acuerdas, quizás es que todavía eres un poquito pequeño. Pero no te preocupes, los chicos de Freak Marvel nos traen la solución. Han reinventado el mundo de las canicas, fusionando la parte más clásica de la canica con el lado más freaky. Para que os hagáis una idea de lo que os estoy hablando. Por un lado tenemos la canica, y por otro lado su skin. Y al fusionar ambas tenemos esta cosa tan adorable. Este, por ejemplo, se llama Gotze. Y dentro de esta bolsita también tenemos a Frosty, que además este es raro. Y si le aplicamos calor, la skin cambia de color. Y es que además de tener más de 24 modelos diferentes para coleccionar, tenemos unos modelos raros. Y en la bolsita también teníamos a Baby Bag, esta adorable y simpática mariquita. Además tenemos la opción de intercambiar las skins para así crear monstruitos únicos, como este. Y sabéis lo mejor que se pueden conseguir en estos sobrecitos misteriosos. De hecho todavía tenemos por aquí un sobre misterioso y otra bolsita para seguir enseñándoos canicas. Así que en el próximo vídeo abriremos el sobre misterioso y os contaré además cómo se puede jugar con ellas, porque tienen sistema de puntuación y batalla. Hasta entonces, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.